La Universidad de Zurich formó un equipo para desarrollar un sistema de recolección de energía solar. Es bien sabido que la cantidad de energía que nos da el Sol diariamente es gigantesca. De hecho, Bruno Michael de IBM Research estima unos 80.000 teravatios absorbidos por la Tierra y los océanos. Y si fuéramos lo suficientemente eficientes al recolectarla, la dependencia de los combustibles fósiles y nucleares pasaría a la historia. Por ello se están haciendo importantes mejoras en la tecnología solar. Pero cualquiera que tenga acceso a las granjas solares se daría cuenta que además de tener un costo de instalación enorme, no son tan eficientes como deberían y son una pesadilla de mantenimiento. Así es como Michael juntó al resto de su equipo, ingenieros de Air Life Energy y la Universidad de Ed Zurich, decidieron unir esfuerzos para desarrollar un sistema fotovoltaico barato y eficiente. Se trata de un plato parabólico compuesto por múltiples facetas despejadas. El sistema de rastreo integrado al plato permite ubicarlo en el mejor ángulo posible, concentrando la energía solar sobre chips fotovoltaicos de un centímetro cuadrado de superficie. En promedio, el sistema fotovoltaico podrá concentrar la energía de 2.000 soles, aunque el prototipo se encuentra actualmente en la mitad de ese valor. Cada uno de los chips tiene la capacidad de convertir entre 200 y 250 vatios, asumiendo un día de 8 horas en una región soleada. La versión completa del concentrador utilizará aproximadamente a 100 de estos chips, elevando la conversión de energía a 25 kilovatios por plato. Ahora, ¿cómo logran que esos chips no se derritan? La respuesta es a través del sistema de refrigeración microfluídica que IBM ha venido desarrollando desde hace años, mismo que puede ser adaptado para ofrecer aire acondicionado y para potabilizar agua. La Comisión Suiza de Tecnología ha entregado 2 millones de dólares a este proyecto que tendrá pruebas piloto en Europa, África y América del Sur.